aca lo quiero dan eso a mi le encante va a arreglarse de una el loco no son muy bonitos hermano estos los contricantes aca mi gente van a pelear van a pelear pico a pico los vos cada la tarde con K no mas vio Likers no mas ya sabi vamos vamos no lo mate no lo mate no lo mate no lo mate ya sabi ya sabi ya sabi sacale los cuñaladas dale cuñaladas con tierra y con la lanza la alzazo la alzazo en el pincho en la panza en la panza vamo 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 que agarre el otro que agarre el otro vamo y vamo ya sabi la panza tiene los reculantes guacho de una toma se tiran por la cara de la panza de la panza de una asesinalo tiene que morir ese vamo y vamo que agarre los cuchillos que agarre los cuchillos que agarre los cuchillos vamo y vamo la copeta la copeta la copeta ahhh ya sabi saco pa trá saco pa trá